El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, anunció que la comparecencia ante el Pleno de la Cámara Legislativa del secretario de Seguridad, Arturo Corrales Álvarez, será el próximo mes de agosto y varios parlamentarios harán algunas observaciones a su gestión. Y ya quitemos ese discurso sectario político que ha empleado Juan Orlando Hernández, titular del Poder Ejecutivo, que establece que hay partidos o que hay sectores que no estamos involucrados en este proceso a favor de la seguridad. Y eso es lo que lo tiene a él ahogándose en resultados equivocados que el pueblo ve que no hay ninguna solución de los temas de seguridad. Corrales estaría brindando un informe sobre las actividades que realiza esa dependencia en el combate de la inseguridad, cosa que para algunos diputados ha sido pobre y muy lenta. Nosotros haremos la invitación respectiva a que el ministro de Seguridad, como hombre poderoso que es e influyente, pueda canalizar nuestras inquietudes a la presidencia de la República en el sentido de mejorar la justicia. De nada nos sirve encontrar los delincuentes, perseguir los delincuentes, poner en la cárcel a los delincuentes, si las Cortes y el Ministerio Público no van a hacer su trabajo. Para la bancada liberal los informes que se puedan brindar son importantes, ya que a partir de los mismos se podrían estar buscando verdaderas políticas de seguridad para reducir los altos niveles de violencia en el país. Cuatro años, seis meses de la misma política en materia de seguridad y no hemos recibido los resultados que la población espera. Queremos confiar que él va a venir con ideas nuevas, con una idea imaginativa diferente para poder regular este tema y que se mejore de una buena vez. Porque la represión que se ha venido utilizando no ha dado el efecto, los niveles no están como nosotros todos los hondureños quisiéramos, entonces de repente hay un replanteamiento que nos va a ayudar a mejorar mucho. Esta comparecencia se debe al rechazo a los altos índices de ingobernabilidad, aunque el titular del legislativo manifestó que la comparecencia serviría para poder encaminar más políticas en este poder del Estado. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz en Cámara Eduardo Núñez, les informó Marco Calix.